Lloraba porque quería En los brazos de mi madre Lloraba porque quería Que me cantara una jota Y al oírla me dormía Y al oírla me dormía En los brazos de mi madre Y al oírla me dormía En los brazos de mi madre Y al oírla me dormía Y al oírla me dormía Y al oírla me dormía Con un puñal a besar Y al oírla me dormía 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 ¡Gracias!